... ¿Qué tal están? Buenas noches. Les voy a dibujar un panorama. Están sentados con un cigarrillo en la mano, en la otra tienen una caña, un vino, un agua, un café o lo que quieran... ...y sin mascarilla puesta y la distancia de seguridad inferior al metro y medio. Esta imagen, este panorama es algo muy habitual que nos estamos encontrando si paseamos por cualquier terraza... ...o simplemente si vamos a una reunión informal de amigos. Bueno, pues tienen que saber el riesgo de contraer o contagiar el coronavirus, cómo se multiplica... ...cuando ustedes, que realmente somos todos nosotros, estamos en esas circunstancias. Hoy se ha hablado mucho de este asunto. De hecho, hay varias resoluciones al respecto. Vamos a hablar de eso en este jueves 2 de julio y nos estamos relajando, se lo aviso. De esa relajación y de cómo la viven los jóvenes, hablaremos en este Más que Palabras... ...con Cayo Sastre, sociólogo y profesor universitario. Buenas noches. Hola, buenas noches, Nati. Y con Miguel Ángel Quintana Paz, filósofo y profesor universitario. Buenas noches. Es decir, los dos conocen perfectamente a los jóvenes. Vamos a empezar. Yo, sin ir más lejos, sí he visto esta situación. Vosotros supongo que también lo que he definido, lo que os he planteado. Claro. Pero es un riesgo. Claro, sacar a la gente a la calle ya es un riesgo. Bien. El tema son... Me has dejado un poco... ¿No? Conozco a los jóvenes. Me he preguntado... A mí me pasa lo mismo. Me he preguntado... ¿Conozco a los jóvenes? Sí, bueno, vamos a ver. Estoy entre jóvenes, estoy con jóvenes, pero tengo mis dudas si les conozco a los jóvenes. Porque de vez en cuando digo... Porque hoy los jóvenes... Y entonces en relación a cómo yo lo hacía antes o cómo otros lo hacían. Bueno, lo cierto es que diría así de entrada que sí. Sí, sí. Mantener la distancia, mascarilla, el contagio, todo esto. Pero voy a decir algo que no sé si es un poco atrevido. Pero si eres joven y no te mueres... Y no enfermas. Porque es muy poco el porcentaje de gente joven que ha sufrido la pandemia y ha muerto. No se abran los datos, ¿no? Entonces, y además, cuando eres joven, tú tienes toda la vida por delante. Tu vida nunca va a acabar. Cuando comienzas a envejecer, eres consciente de que la vida se está marchando. Y si alguien, una pandemia o un virus te amenaza, pues te agarras a la vida con más fuerza. Entonces, bueno, esto explica probablemente de una forma muy tonta, voy a decir, el comportamiento de los jóvenes. Escuché algo en la televisión que les entrevistaban a unos jóvenes y alguien decía de manera espontánea en uno de estos... Pero tenemos toda la vida por delante y yo lo que quiero es vivir, ¿no? Vivir, vivir, correr riesgo. De hecho, no eres consciente de los riesgos. Yo recuerdo que antes corría más con el coche y entonces caminaba por el lado salvaje de la carretera, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y más tarde comienzas a ser consciente de que algo te pasa que no controlas muy bien o tienes miedo a todo este riesgo. Por lo tanto, el comportamiento de los jóvenes no puede ser de otra manera, diría yo, aunque sea un poco frívolo. Sí, a mí me ha pasado exactamente lo mismo que a ti, cuando Nati ha dicho que conocemos a los jóvenes. Además, con los jóvenes pasa una cosa, como profesores, ¿no? Ellos siempre son jóvenes, siempre tienes en clase a gente de 18, 19, 20 años. Tú no, tú no siempre tienes ni 30 ni 40, sino que vas subiendo. Entonces, claro, nunca puedes decir realmente que conoces porque te van viniendo oleadas nuevas. Además, es cierto lo que decías, Cayo, además, incluso está demostrado de una manera biológica nuestro cortes prefrontal, que es el que se encarga de medir los riesgos, no está desarrollado del todo a los 18, 19, 20, tarda un poquito ahí. O sea, que hay realmente lo que nosotros consideramos legalmente una mayoría de edad, no es en términos cerebrales una mayoría de edad. Y la evaluación de los riesgos, pues tarda un poco más. Y bueno, también viene bien a las sociedades, siempre ha sido así, ¿no? Los jóvenes más atrevidos fomentan que haya cambios, los mayores más cautos, pues ponen frenos. Quiero decir, hasta cierto punto tampoco vamos a descubrir nada nuevo, que no haya descubierto ya la propia biología. Pero sí, estabas hablando también de la ocultación de la muerte. Toda nuestra civilización oculta la muerte continuamente. Es normal que los jóvenes no la vean o que no la tengan en cuenta, pero a veces incluso es normal que tardes muchísimo en ser consciente de ella, porque los sanatorios los ponemos a las afueras de las ciudades, los cementerios también. Por supuesto, ya no se visitan los cementerios. No queremos ver muertos, incluso con los animales, ¿no? Si se matan, creo que son dos millones y pico de animales al día, no pasa nada, porque no se ven. Si se mata uno en tordesillas o en una corrida de toros, pues ahí ya de repente todo el mundo le horroriza el ver la muerte. Nos horroriza ver la muerte porque queremos hacer como que no existe la muerte. Y durante esta pandemia, por desgracia, esto se ha redoblado. Es decir, en vez de mostrar, en este caso ya no era solamente la muerte, eran las víctimas, hemos redoblado esa ocultación. Como conclusión, ¿qué vamos a pedir a los jóvenes, a los menos jóvenes y a los mayores, cuando está en marcha toda esta campaña de ocultación de nuestra mortandad? Yo quiero que escuchéis, porque hoy el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, cuando hace la tradicional rueda de presa posterior al Consejo de Gobierno, a ver si lo tienen preparado mis compañeros, se refiere a diversos asuntos, entre ellos, lógicamente, desde que estalló la pandemia, uno de ellos es la evolución de la enfermedad en la comunidad. Resaltaba que se están produciendo brotes, no solo aquí en Castilla y León, se están produciendo brotes en toda España, en algunos casos en grajas animales, en otros casos en hospitales, pero de los que más está habiendo es precisamente en fiestas de jóvenes. Y este es el mensaje institucional que lanzaba el vicepresidente de la Junta a todos los jóvenes. Resaltar que la gran mayoría de los nuevos casos que estamos teniendo son en personas jóvenes. Es una cuestión de responsabilidad individual. La seguridad de todos depende de todos y de cada uno de nosotros. La seguridad de vuestros abuelos, la seguridad de vuestros padres, depende de vosotros. Claro, tienen que hacer un llamamiento directo a vuestros abuelos, vuestros padres. Sí, no es la primera vez que Igea dice esto. Lo he escuchado otra vez decir, tenéis que pensar en vuestros abuelos, en vuestros padres. Ya sé, pero insisto, no serían jóvenes. Es que esta es la cuestión, es que no serían jóvenes. No me puedo imaginar a un joven asustado, atemorizado. En cambio, si observas que los que siguen las normas son gente más mayor, aquellos que caminan solos, que son parejas, que viven juntos, pero salen armados con la mascarilla, como una especie de burga y ni se tocan. Pero son pareja y viven juntos. Ellos siguen las normas, ellos esperan en los establecimientos, ellos hacen la cola. Aunque tengo que decir que la verdad todo el mundo hace cola. El país se ha convertido en un país de cola. Y además, entonces, por lo tanto, es muy disciplinado. Si todo funciona estupendamente bien, pero ya exigir este comportamiento a los jóvenes, que lo entiendo. Y yo, pensando en mí mismo, con este pelo canoso que tengo, pues entonces digo, estos jóvenes que van a poner en peligro mi propia vida y no sé si comenzaré el próximo curso. Entonces debería de abofetear a los jóvenes y decir lo que dice Igea. Pero no puedo decirlo. Simplemente no puedo decirlo porque son jóvenes y no podemos esperar de ellos. Por poner un detalle, tú les ves en los parques, ellos se abrazan, se tocan. Algo que los viejos no hacen. Quiero decir, ellos viven con pasión. Ellos se encienden con la primavera. Ellos tienen las hormonas en marcha. Ellos se enamoran. Ellos están vivos. Entonces, ¿cómo puedes parar esto? Por lo tanto, sí estoy de acuerdo con el vicepresidente, como vicepresidente y como médico. Pero la verdad, ¿quién para a los jóvenes? Sí. A mí me llama la atención también lo de los abuelos y de los padres. Porque a veces se ha intentado que la gente se porte bien con ideales como muy abstractos. Como en ideales, bueno, por la humanidad, o haz esto por la humanidad, o hazlo por Europa. Y resulta que cuando estamos en situaciones de dificultad como las actuales, al final recurrimos a lo de toda la vida. Piensa en tus padres, piensa en tus abuelos, piensa en los que tienes próximos. Yo creo que esto es un valor que se había olvidado. Yo hacía mucho que no oí hablar estas reivindicaciones de la familia, ¿no? Desde el punto de vista de la política. Las iglesias sí, y a lo mejor algunas canciones y tal. Pero desde el punto de vista de la política, decir, oye, la familia es algo importante, es de donde venimos. Y es importante que ayudes a preservarlo. Ellos te han dado la vida joven, ayuda tú ahora a preservarla de ellos. Pero eso está bien, recuperar esos valores. Por eso, por eso, dentro de todo esto, me parece bonito que, por buscar de nuevo, como hacemos siempre un poco, la parte positiva de esta terrible pandemia, ¿no? Me parece bonito que se haya recuperado esto. Aunque puede que no se lo esté pensando, ¿qué pesados son estos viejos? Es que no te están escuchando. Es que seguramente hoy, que han tenido, para algunos el último día de la EVA o para otros, ya han acabado. Porque todavía hay otros que pueden hacer otra prueba, pero muchos de vuestros alumnos universitarios ya han acabado. Ya tienen las notas. Hoy es jueves, ¿qué van a hacer? Pues salir. No nos estarán viendo porque ellos estarán en la calle. Y lo que sigue a las EVAOs es siempre un botellón, es una fiesta. Nos vamos de fiesta, hemos acabado. Es una etapa más. Inician otra vez otra aventura, haber superado la EVAO, llegar a la universidad. Y es una etapa detrás de otra. Pero lo que pasa con los viejos es que el tiempo se ha detenido o el tiempo se está agotando. Entonces, vives el tránsito con pasión. Es de ir de un lugar para otro. Y además tienes que moverte, descubrir, vivir. Ellos lo cuentan así, si no pasa nada. Lo que pasa es que, insisto, son jóvenes. Entonces, puede que se dedique a predicar que deberían de comportarse de otro modo. Pero, bueno, no puede ser. Es imposible. Es imposible. Son radicales también, ¿no? Por otra parte, si hubieran sido absolutamente sumisos, obedientes y obsecuentes con todo lo que se les ha dicho desde los mayores, se habrían vuelto locos. Ahora mascarillas no, ahora mascarillas sí, ahora no hace falta encerrarse, ahora sí, ahora no vayáis a manifestaciones, ahora sí que vayáis, ahora otra vez no vayáis. Porque ahora, luego ya otra vez viene lo del Black Lives Matter y ahora otra vez sí, pero, o sea, que al final haya una desconfianza y diga, bueno, bueno, vosotros decid lo que queráis. Y nosotros haremos dentro de unos ciertos límites razonables. Yo tampoco creo que los jóvenes estén totalmente inconscientes de lo que esté pasando, son los primeros que quieren mucho a sus padres, quieren mucho a sus abuelos, desde luego más que yo, que no tengo a su abuelo concreto, o a su padre concreto, o a su madre concreta. Es decir, que dentro de lo que cabe, no sé, sí que rompo una pequeña lanza y no solo por el hecho de que luego tenga que convivir con ellos también al empezar el próximo año. Ya, pero, no te voy a ganar de tirar. Y a lo mejor no están viendo este programa, pero luego se lo bajan de internet y dicen, esto es lo que dijiste de nosotros. Pues ahora... Entonces te esperan al comenzar el curso. No esperan, te esperan, te están esperando. Aunque tengo que decir que ellos son bastante conformistas en el último caso. Ah, claro, es que eso, claro, yo ese aspecto también le quería tocar al hilo de la EBAU. Han tenido una EBAU, es verdad que el curso ha sido complicado para ellos, pero la EBAU, ellos mismos han reconocido que es que se ha levantado la mano. Que para que un alumno diga, ya se nota que han levantado la mano. Y yo creo que, esa es mi apreciación personal, porque yo he tenido hijas que han sabido lo que es otros años pasar un EBAU pistonuda. Especialmente en Castilla y León. Claro, especialmente en Castilla y León. Esos alumnos que les ha costado tanto conseguir esa décima, de repente vienen como el curso posterior al suyo, pues no han tenido más fácil que ellos. Entonces, se ha podido producir un agravio comparativo, ya no con otras comunidades, sino en la misma comunidad, con alumnos que entran en carreras de las que ellos se han quedado fuera. Sí, lo que pasa es que, bueno, si todos sacan mejores notas, pues luego al final las notas de corte también suben para todos. O sea, que ahí se puede producir. Pero es verdad que el que hiciera el año pasado, pues tiene una nota de corte comparativamente mucho peor si quiere empezar este año. Sí, sí, también es verdad que si se hubiera hecho lo contrario, ¿hasta qué punto hubiera sido justo exigir lo mismo que si hubieras hecho un curso normal? Entonces, bueno, este es un problema, el problema de la justicia es cuando a veces se quiere regularizar todo en la educación, ¿no? Hacerlo todo mediante ítems y evaluaciones pequeñitas de este factor, este el otro, el otro, y controlar, y dime este dato y el otro. La educación no va de datos y esto lo demuestra. Al final, a mí debo reconocer que es una de las cosas que más me angustia de ser profesor, estar forzado continuamente a intentar ser justo y, por lo tanto, a veces a fracasar y no ser justo. ¿No tendrían que haber sido los mismos criterios para examinar y que el alumno que realmente hubiera sido responsable? Porque un examen es eso, que demuestren la responsabilidad en la época en la que corresponda. Les ha tocado esto, les ha tocado esto. También cuando tú trabajas, pues no todos los trabajos tienen la misma responsabilidad, ni lo han vivido igual esta época. Sí, hemos hablado en otro momento de educación, creo, pero en cuestión del lavado, yo creo que los resultados veremos que no se diferencian mucho. ¿Que se hayan levantado la mano? Pues probablemente se haya levantado la mano. Que las circunstancias han hecho que se haya levantado la mano en todas partes, ¿no? Porque también en los institutos parece ser que se ha levantado la mano. Hay sindicatos que han denunciado que algunos profesores han sido casi obligados a considerar las notas y no suspender. Ha habido denuncias de este tipo. Lo cierto es que yo creo que el problema del lavado sigue siendo el mismo problema que había hace algunos años, la equidad. Este es el problema. Y no es fácil de resolver. Y aquí se refiere a la equidad porque sabéis que algunos sacan unas notas que vienen y cogen aquellas carreras como medicina y que por unas décimas te la juegas. Ahí es donde está el problema del lavado. ¿Cómo te la juegas por unas décimas y no puedes estudiar medicina o estas carreras tan demandadas como física y matemáticas o algún tipo de ingeniería o algo así? Yo creo que este es el problema del lavado, fundamentalmente la falta de equidad. Y si ha tratado de resolver este tema, pues no, se ha pedido una demanda única. Sabéis de esto y en Castilla y León esto ha sido una demanda muy importante y se han recogido firmas. Pero bueno, estamos en un punto en el que yo ya conté lo que pienso de la educación. No hablamos de educación, hablamos de otra cosa diferente. Hablamos de crear una sociedad feliz, donde todos tengamos las mismas oportunidades y nadie se ha discriminado. Bueno, entonces el mérito y todo esto está un poco a tras mano en este caso. Por lo tanto, yo creo que, bueno, no sé cómo serán los resultados, pero no creo que habrá grandes variaciones. De hecho, más del 90% de la gente pasa. El problema está en aquellos que no pueden tener acceso a determinadas carreras por estas décimas o por estas injusticias o esta falta de equidad entre comunidades autónomas. Si queréis, vemos qué opinión, qué le ha parecido a Nieto todo este proceso de la EVA. Esto es lo que piensa. Es verdad, una actividad iba a cenar, pero es que me quita el apetito pensar en los 11.000 chavales de Castilla y León que se examinaban estos días de la EVAU. Prueba de la que dicen las malas lenguas que este año han levantado la mano con la exigencia. Pero seguro que solo son habladurías. Y esta lista de pollo puede aguantar un día más en el frigorífico perfectamente. Habladurías de Nieto, habladurías. Yo sospecho que no son habladurías, que se habrán levantado la mano. Sí, sí. Pero quiero decir, nosotros mismos ya hemos levantado la mano. Bueno, que bueno, quiero decir, mi materia no es justamente algo que sea para, quiero decir, para preocuparse. No, los alumnos no se preocupan. No, no pasa nada. Pero quiero decir, las circunstancias han hecho que has hecho otro tipo de ajuste. Es que tampoco podías hacer las evaluaciones de siempre. Claro, tampoco podías. Y en ese sentido, efectivamente, en el ajuste, en el tránsito, evidentemente prefieres, y más en estas circunstancias, no pecar de estricto que pecar de estricto. Entonces, pues claro, el examen presencial donde tú estás delante, el alumno está una hora y tú le ves en ese rato lo que sabe, es verdad que ya nunca se evalúa solo con eso. Y es bueno que no se evalúe solo con eso, pero es bueno que también se evalúe con eso. Que también sepas cómo te sabes desempeñar tú solito frente a un papel desarrollando ideas. Bueno, eso ya no se ha podido hacer. Se podría haber hecho, claro, con una inversión enorme, porque sí que se puede hacer telemáticamente, pues con programas que notan si tu iris es exactamente el que previamente te han grabado y tal. Pero eso, evidentemente, no lo teníamos y hemos tenido que desarrollar cosas alternativas que, evidentemente, no evalúen igual. Como he dicho, no querías pasarte de estricto. Bueno, yo tampoco demos tanta importancia quizá a unos cuantos meses de su educación. Claro, es algo excepcional. Lo del iris, pues es que lo del iris te lo pueden utilizar para el examen o para cualquier cosa en la vida. Casi mejor que no empiecen a leer los iris. Casi es mejor que lo de los iris. Sí, sí, no, no, correcto, correcto. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Bueno, hablábamos de que los jóvenes, que se les ha vuelto un poco loco con estas medidas de que hoy mascarilla, mañana no mascarilla, es obligatorio, ¿qué distancia social? De hecho, mañana la Junta de Castilla y León ha tenido que aclarar, va a publicar un anexo al decreto pospandemia, para ver por qué no había quedado claro un punto en concreto, el del uso de la mascarilla. Insistía el vicepresidente de la Junta, no sustituye el uso de la mascarilla a la obligación, y eso sí que es una obligación, de mantener la distancia social un metro y medio. En cualquier circunstancia, metro y medio. En una plaza de toros es posible, en un sitio de conciertos es posible, en un cine es posible, por tanto, en todos esos sitios en los que es posible, es obligatorio mantener la distancia de seguridad. Mantener la distancia de seguridad. Que sí, que sí. Vuelvo a lo mismo. Claro, en un cine es posible porque te han desmontado la butaca de al lado, entonces, bueno, lo han sellado. En el centro médico también mantiene la distancia porque han sellado las sillas del consultorio, ¿no? Pero bueno, bien, yo entiendo que él tiene que decirlo, pero hay, excepto en un cine, en Los Toros, y en algún otro lugar, es difícil. Y aquí, que estáis a metro y medio. Y aquí, pero bien, pero es difícil mantener un metro y medio, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Quiero decir, porque, no sé, porque no te has socializado. Esta es la clave, Miguel Ángel, no te has socializado en un metro y medio. Cuando no has nacido, no te han empezado a decir en tu casa, y a partir de ahora, te distancias un metro y medio de la gente. No, eh, te abrazas a la gente, tocas a la gente, sientes a la gente. Entonces, como estás socializado en la proximidad, entonces es muy difícil. Cuando llega alguien al bar, de pronto dice, eh, ¿qué tal? Y de pronto hacen todos un gesto como diciendo, no, no le toques, no le toques. Yo creo que como médico y como político y como tiene que decir esto, pero bueno, él se da cuenta, porque le ha dicho, en el cine, en Los Toros y en algún otro sitio por ahí puedes mantener un metro y medio. Es imposible. Pero hablamos tú de las colas. En la cola del avión cada persona mantiene metro y medio. Se meten en el avión y están pegados con el de delante, con el de al lado y con el de atrás. Bueno, estos ritos absurdos, a veces, es lo que decíamos, si alguien joven o no joven se da cuenta de que son un poco absurdos y entonces empieza a dejar de cumplirlos con un estricto rigor, pues quizá no se lo podemos reprochar, porque hay algo de absurdo detrás. Y hablo del avión, pero hablo también de cercanías, hablo del metro, hablo del tren. Quizá, yo entiendo que no se podía paralizar el país totalmente, que no se pueden paralizar los trenes, no se pueden paralizar los aviones, pero bueno, cada uno de nosotros, yo creo, de verdad, sigo apostando por eso. Yo creo que cada uno de nosotros, en una circunstancia determinada, en un momento determinado, quizá podemos intentar evaluar costes y ver, más que las reglas generales de siempre esto, reglas generales que luego, encima, nunca se cumplen. Yo apuesto más por lo local, por lo personal y con responsabilidad, con un poco de regularte. Otro detalle, Miguel Ángel, es que también vivimos en una sociedad que ha aumentado el número de fabricantes de normas. Claro. Quiero decir, ¿no? Veis, os fijáis en los parlamentos autonómicos, producen normas, son máquinas de producir normas. Su vida no tendría sentido si ellos no produjesen normas. Entonces, son burócratas produciendo normas. Yo recuerdo que produjeron normas sobre las piscinas, había que poner una valla, luego entrar por un sitio, salir por otro, y al final la gente se ahogaba dentro de la piscina porque no podía salir, hasta que se dieron, no, estoy bromeando, que las normas no funcionaban, ¿no? Pero producen normas constantemente. Entonces, los productores de normas están viviendo su gran momento. ¿Cómo podemos reunirnos para producir alguna norma? Y la que más éxito tiene es esta del metro y medio, porque claro, si no la cumples, mueres. Esto es terrible, ¿no? Entonces, por lo tanto, estamos en el tiempo de las normas, de los grandes productores, las grandes burocracias, las complejas burocracias, las burocracias que son capaces de devorar con todo, de acabar con uno mismo. Hay normas por todas partes, IBEs, impuestos, detalles, semáforos, pasos de cebra, bolsas de basura, reciclaje, todos son miles y miles de normas. El teletrabajo probablemente se lo van a cargar las normas. O sea, desde hacía 20, 30 años, desde que empezaba Internet, habíamos dicho, bueno, esto va a favorecer, y esto viene muy bien para comunidades autónomas como Castilla y León, esto va a favorecer que la gente a menudo trabaje desde casa, trabaje desde su pueblo, su pueblo de 200, de 500, de 600 habitantes. No hace falta que nos vayamos todos a Madrid, no hace falta que Madrid sea cada vez más caro y más contaminado y más populoso. Nunca había funcionado. Ahora, por fin, de nuevo, intentando buscar el lado positivo a la pandemia, durante la pandemia hemos visto que era posible el teletrabajo en muchos casos. Por supuesto, en otros muchos no, y es absurdo generalizarlo, y es absurdo hacerlo obligatorio, porque de nuevo sería meter normas, no estoy hablando de esto, estoy hablando de que a veces estaba la posibilidad de hacer teletrabajo y no se había permitido por inercia. Bueno, ahora parece que por fin se ha experimentado que es posible. ¿Quién se lo va a cargar? Los amantes de las normas, porque ahora de repente empiezan a decir, no, pero te tiene que pagar la electricidad la empresa, ya, pero es que he estado conectado cuatro horas. Cuatro horas, ¿qué porcentaje de mi factura de la electricidad es comparado, además, con la gasolina que yo me gastaba de ir y volver y el tiempo que perdía? Tal, al final, la empresa que va a gastar más en burocracia interna para calcular tus cuatro horas de electricidad que el dinero este, va a decir, no, volvemos al método habitual, se acabó el teletrabajo y tú te vas a fastidiar porque de nuevo no tienes teletrabajo y no puedes trabajar desde un pueblecito de Valencia o desde Soria. Claro, ¿por qué estos señores de las normas no nos dejan en paz? No, no, voy a decir algo que puede que sea absurdo. ¿Y si pones la lavadora durante el teletrabajo y alguien te denuncia que estás poniendo la lavadora mientras, entiendes, 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 el teletrabajo, o abusas del aire acondicionado de tu casa mientras estás teletrabajo? Ya sé que se puede buscar un equilibrio de cuánto va a pagar la empresa, pero lo cierto es que es brutal, es salvaje. Entonces estaremos sometidos a más normas todavía. Y últimamente la verdad que, espero que los jóvenes sean más rebeldes que yo, habría que acabar con tantas normas y la primera norma con la que habría que acabar estás con un metro y medio de distancia, porque me dijisteis que eran dos, y ahora habéis dicho que es un y medio, y después los de las normas habéis negociado un metro y medio. ¿Recordáis, Ciudadanos? Estaba encantado, porque había conseguido arrancar al presidente 50 centímetros. ¿Cuántos centímetros hemos conseguido un metro y medio? No, te ríes, Miguel Ángel. No, me río por no llorar, porque efectivamente es que es cierto. Porque el discurso es absurdo. Si es tan importante los dos metros, no se puede negociar los dos metros. Pero, ¿cuál es la evidencia empírica y científica del metro y medio? Porque nos dijo Sánchez que era la ciencia quien los gobernaba, que eran los científicos, que eran los expertos. ¿Y qué quiere decir? ¿Que Arrimadas es experta y negocia con Lastra, que también es experta, en normas de un metro y medio, y son médicos, doctores y virólogos? ¿Qué hay detrás de todo esto de las normas? ¿Qué hay detrás de lo que dice el vicepresidente? Te pregunto. ¿Es algo científicamente probado que me voy a salvar si mantengo el metro y medio de distancia? No, pero sí que se puede evitar el contagio. Siempre están con los... Bueno, ya, entiéndeme... Por ejemplo, el fumar ahora también, la comisión específica esta... Entiéndeme, sí, Nati, estoy tratando de ser un poco irónico. Ya, 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 ya te he cogido. No te olvides, no te olvides, no te olvides que también te contagiabas si leías los periódicos. ¿Recordáis? Una temporada de esto. Y los editores de periódicos estaban escandalizados. Nadie había demostrado que los periódicos eran transmisores. Pero los tipos de las normas en la creación de este mundo totalitario, en algunos casos, de esta ciencia ficción... Totalidad, intenta entrar en el todo. Exactamente. Habían dicho que si leías los periódicos te contagiabas. Increíble. Es de ciencia ficción, es de una película de ciencia ficción. Porque luego viene fumar y luego viene si tocas los objetos. Y el dinero, y el dinero. Decían, no, paga con tarjeta, que es mejor que el dinero. Luego, no, pero es que el dinero, los billetes tienen ya un producto que es bactericida. No, pero sigue pagando con tarjeta. Con la tarjeta tengo que pulsar a veces mi número y toco donde han tocado otros. Bueno, pues eso, el gusto por las normas. Porque tanto los que nos dijeron, seguro que la tarjeta era buena o el dinero era seguro, no lo tendrían tan seguro, puesto que ha ido variando. Y otro de los que consiguen los tipos de las normas es que tú termines obsesionado. Yo he llegado, no a meter en la lavadora las monedas, pero he llegado a limpiar las moneditas después de haber comprado el periódico. Durante una temporada, porque estaba convencido que tengo que sobrevivir. Pero el tipo de las normas, que no sé dónde está, genera constantemente un montón de normas. Por lo tanto, quiero decir, vamos a relajarnos. Mantenemos el metro y medio, pero, bueno, bien, a veces puede ser uno cuarenta. Pues no es nada comparado con las normas de las que vamos a hablar luego, porque esas ya nos aprietan directamente al bolsillo. Vamos a hablar de impuestos. Ah, bien. Más normas, normas fiscales. De eso hablamos en un par de minutos, después de la publicidad. Ya estamos de vuelta. Todos los meses, el segundo día laborable, conocemos los mismos datos, los de la evolución del empleo. Junio no ha ido tan mal como esperábamos. Veníamos, es verdad, de una situación desastrosa. Pero 4.000 ciudadanos, durante el mes de junio, han abandonado las listas del paro en nuestra comunidad. Muchos de ellos porque han salido de ERTEs y son precisamente las bases para regular la ayuda compensatoria a los trabajadores afectados por esta regulación en la comunidad. Lo que ha abierto una brecha que pinta muy mal. Una brecha entre sindicatos patronal, por un lado, y gobierno de la comunidad, por otra. ¿Por qué? Pues porque no se les ha tenido en cuenta y han modificado los acuerdos pactados, que estaban pactados, con el consiguiente perjuicio, dicen, a los trabajadores afectados por estos ERTEs. Ayer, de hecho, habían tenido una reunión y esta mañana se han despertado con la orden ya firmada sin que ellos tan siquiera lo supieran. Todo esto que yo les he dicho, que suena muy complicado, lo van a escuchar en palabras de la consejera de Empleo, del responsable de un sindicato, de UGT, de uno de los responsables de la patronada de la comunidad y el responsable de otros sindicatos. Esto es lo que opinan de todo esto que pasa. Nos hemos reunido con ellos en más de cinco ocasiones. También yo misma ayer estuve reunida y hemos hablado con ellos, por supuesto, hemos intentado negociar. La que no se llegó a ningún tipo de acuerdo y, sobre todo, nunca se tuvo en cuenta que hoy se iban a publicar dichas bases reguladoras. Creo que es un antecedente de extrema gravedad para el diálogo social y nosotros vamos a reivindicar que se mantenga la línea como estaba pactado. De otra manera, los trabajadores y las trabajadoras que se quedarán fuera de la ayuda serán miles de ellos. Es verdad que el dinero se mantiene, pero se cambian las normas. Se cambian las normas. Las normas del juego. Se cambian las normas. Se cambian las normas sin haber contado con los otros tipos que hacen las normas. Entonces, es una guerra de normas, por seguir con la misma idea. No, bueno, en primer lugar, respecto al paro, que has hecho una referencia. Sí. Bueno, me he mejorado un poco los datos, pero yo creo que estos datos son una ficción. Todavía no sabemos el resultado de la crisis. Sabemos que en Castilla y León hay 80.000 trabajadores en situación de ERTE. Entonces, bueno, lo que sabemos es que el verano no se presenta como habitualmente se presentaba. El día 1 de julio los aeropuertos estaban vacíos, mientras que el año pasado estaban llenos. Entonces, bueno, ha mejorado un poco el paro, pero yo creo que estos datos son una ficción. Tú que eres un experto en estadística. Bueno, en estadística. Bueno. Bueno. Imaginémonos que soy un experto. Imaginémonos que... Estos datos de paro, ¿reflejan realmente la realidad de la situación? No, yo no creo que reflejen la realidad. Lo que sí es cierto es que como un millón y medio o un millón 700.000 personas que estaban en ERTE se han incorporado. Pero hay mucha gente que está en ERTE. Yo tengo un hermano que está en ERTE. El desenlace de esta situación no sabe cuál es. Puede que la empresa cierre y puede que termine en el paro. Y esto va a suceder fundamentalmente en otoño, dicen los entendidos en temas del mercado de trabajo. Por lo tanto, todos sabemos que es una ficción estos datos. Porque sabemos que la actividad económica no está al ritmo que estaba habitualmente. Vemos los restaurantes, los hoteles, los lugares de vacaciones, las empresas. Conocemos gente que está en ERTE, en periódicos, periodistas, en televisiones. Todo esto. Entonces, por lo tanto, ha mejorado el paro. Si los datos son reales, pues sinceramente creo que no. Pero bueno, creo que todo el mundo es consciente de esto, sin ser expertos en temas del mercado de trabajo. Y respecto a esto de los ERTE, parece ser que lo que sucede es que cambian un poco las normas. Sino que la consejería de la noche a la mañana cambia las normas de regulación para dar las... Las normas de regulación, algo así se dice, para asignar las ayudas de los ERTE. Las ayudas compensatorias que pone el gobierno regional para que los trabajadores en ERTE estén más desahogados. Que son algo así, por lo que me he enterado, eran 7 euros al día por trabajador. Hay 6 millones de euros, esto no ha cambiado. Y ellos, los de la Junta en este caso, dicen que tratan de beneficiar a aquellos que están... Que llegue a más gente. Que llegue a más gente. Y que aquellos que están en una situación difícil, porque llevan más tiempo en paro. Bueno, yo creo que esta es una pelea entre sindicatos patronal y gobierno regional. Porque no habéis contado con nosotros, porque no habéis dicho nada. Es una pelea más bien de este tipo que de otro tipo de naturaleza, creo yo, sinceramente. Volviendo a la cuestión del turismo, porque entramos en estos dos meses de típico turismo. España es el segundo país del mundo con más turismo. Vamos a ver lo que nos pasa, efectivamente, cuando este turismo ha decrecido. Pero poniéndonos ahora de nuevo locales, de alguna manera, o regionales. ¿No pensáis, y os lo lanzo como pregunta, no os pensáis que precisamente el decrecimiento de un turismo más de largas distancias, incluso de irte hasta la playa, podría fomentar ese otro tipo de turismo que aquí en Castilla y León es el que tenemos? Que es el turismo de proximidad, rural... Sí, sí, de hecho se nota ya, ya se está empezando a... Lo cual quiere decir que en el futuro quizá los datos sobre el desempleo en el sector servicios y turismo sean mejores en Castilla y León, porque la gente se va a quedar en las casas rurales, en los pueblos, en este lugar conocido, donde sabe que no hay ningún brote, que no hay ningún caso importado... Donde sabe que si le pilla la pandemia en Singapur, pues no te vas a quedar dos semanas en Singapur sin poder volver a casa. Entonces puede que el comportamiento final de todo esto, y tú lo has apuntado muy bien Miguel Ángel, pues obedezca variables de este tipo y ni los expertos en mercado de trabajo saben del resultado final de todo este proceso. Porque si recordáis, al principio todos estábamos como asustados, 8 millones de parados, todo se va a destruir, y además Sánchez nos contaba la guerra, la guerra, la guerra, esto es una guerra, y luego comenzaron a decir que íbamos a salir en V, luego en W, quiero decir que creo que los expertos están desorientados. En este caso iba a ser un poco irónico, porque tengo un poco la noche así, me vais a disculpar, pero ¿cuándo los expertos están seguros de algo? Bueno, pues ahora si os digo lo que van a decir ahora otro experto... No sé, quiero decir cuándo están seguros de algo. Pues últimamente muchas veces. Yo confío en mis médicos, en mi médico, me dijo tienes algo en el ojo, es una blefaritis, y yo dije menos mal que no es un economista, por fin es un tipo que es experto en algo, pero menos mal que no es un economista. Entonces contaba esta broma, hacía esta broma con la gente que me rodea, que son economistas, y me decían, bueno, callo, tranquilo, y yo decía, bueno, menos mal que no es un sociólogo, hubiese sido peor, ¿entiendes? Por lo tanto, ¿cuándo los expertos saben que algo va a suceder? Sí, era esta broma que decían de que si tenías en una habitación a dos economistas, tenías dos opiniones, salvo si uno de los dos economistas era Keynes, que era un tipo especialmente complicado, que entonces tenías tres opiniones. Sí, decía lo del turismo porque también un poco replanteándonos nuestro estilo de vida hasta ahora, quizá era un poco extraño esto de que conociéramos el monasterio más apartado de la selva de Tailandia y un monasterio de similar valor artístico, que teníamos a 20 kilómetros, o más, efectivamente, que teníamos a 20 kilómetros de casa, todavía no lo hubiéramos visitado. En esa línea va la campaña de la Junta de Promoción Turística, ¿eh? Bueno, pero es sensata, más allá de lo publicitario, no era un poco loco, o sea, lo de antes, lo de, me conozco muy bien, que tampoco lo conocías bien, porque evidentemente no sabes nada de la cultura tailandesa, no sabes, te enseñaban ahí una cosa y más o menos intuías que podía tener, mientras que eso, teníamos este monasterio, bueno, sobre todo en Castilla y León, además, con el patrimonio que tenemos, ¿no? Tenemos excesivo patrimonio, de hecho, porque se nos cae de no poder a veces cuidarlo. Pero, sí, perdón. Sí, pues no es, digo que quizá este cambio, de nuevo intentando mirar luces, en medio de las sombras, este cambio en nuestra forma de vida no sea necesariamente a peor, si empezamos a cuidar más el turismo de proximidad, a visitar más, a conocer más las cosas que tenemos cerca, o a 100 kilómetros, o a 200 kilómetros. Y a conocerte más a ti mismo, porque como has estado confinado, te has visto obligado a pensar un poco hacia dónde va esto, qué va a ser de mí, cómo estoy viviendo. A veces no te gusta nada, te has asustado y la gente está muy mal, ¿qué es lo que te digo? No, pero quiero decir que está presentando Miguel Ángel detalles de cómo pueden suceder cosas que nadie esperaba que fuesen a suceder. Y esa es la crisis del experto, una vez más. Entonces, de pronto, el tipo descubre la montaña de Palencia, mientras que antes estaba tratando de buscar la salvación en alguna montaña de Tailandia. Sí, desde el Himalaya. O en el Himalaya, o haciendo un deporte extraño, o recorriendo miles de kilómetros para no ver nada ni entender nada. Entonces, por lo tanto, bueno, estas son las vertientes positivas de toda esta crisis. Incluso en nuestra propia literatura teníamos ya una advertencia sobre eso, ¿no? Al final del Buscón de Quevedo, dice, el Buscón se escapa, se va de un sitio porque ha hecho de sus fechorías, pero acaba muy consciente, el más consciente que nosotros, diciendo aquello de que no muda de condición quien solo cambia de lugar, y no de forma de ser, efectivamente, ¿no? Mudábamos demasiado, intentábamos mudar de condición cambiando demasiado de sitio, quizá. Sí, porque pensábamos que el sitio nos podía cambiar, quizá, probablemente, no sé. Porque había un vacío, ¿no? Sí, es también lo del principito, ¿no? Esa visión infantil de por qué los adultos se mueven tan rápido de un lado para otro, qué están buscando, y si les preguntas no te lo saben contestar, entonces, ¿qué más da que vayas deprisa, de un lado para otro, si no sabes a dónde vas, ¿no? Exacto. Ya que vas, ve despacio. La gente, bueno, hay un nuevo síndrome, la gente va porque tiene que, se supone que tiene que estar allí, que tiene que estar, esto que llaman el mofo, el fondo, este síndrome, ¿no? Estar donde dicen que tengo que estar. Entonces, se ha puesto de moda a Tailandia, y tengo que ir rápidamente a Tailandia, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces, vamos a recibir una llamada de la embajada tailandesa, ¿eh? Hablamos de Tailandia como podíamos hablar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Y me pasa, yo he ido a Tailandia, y cuando veía un templo tailandés, es verdad que me planteaba, digo, pues sí, para ellos, y bueno, no es una antigüedad muy destacada, ¿sabes? Ellos están hablando, pues tampoco, yo decía, tampoco es para tanto, nosotros en el románico norte de Palencia tenemos joyas del siglo XI que son maravillas, tampoco me parece tan extraordinario. Y que puedes captar mejor, ¿no? Porque entiendes mucho más las raíces, cómo se entremezcla con otras ramas de tu vida y de lo que vives. Sí, no sé, si fuéramos por ahí, también otro fenómeno que se daba mucho, bueno, que se seguirá dando, tampoco es que hayamos experimentado un cambio, pero un fenómeno muy gracioso del templo tailandés o de ir de prisa a un sitio porque es a donde hay que ir, es sacarte la foto y ya, a veces sin mirar el sitio. O sea, la has visto a través del selfie, que quedaba detrás de ti, pero ya la gente no... Si os fijabais, ¿no? En museos o en sitios, nadie miraba ya directamente la obra de arte, la miraba siempre a través de la pantalla. Sí, sí, tú ibas a ver, bueno, en el Louvre ibas a ver la Yoconda, si podías acercarte, que era imposible, que la gente solo quiere acercarse a la Yoconda, no te interesaba la Yoconda. La foto era tu vuelta y con la Yoconda. Para demostrar, yo estuve allí, ¿no? Yo estuve allí, yo estuve allí, pero no recuerdo qué día era, pero sí que estuve. Ni qué sentí, porque lo único que estaba era preocupado de que el enfoque de la Cámara estuviera bien. Bueno, pues que sepáis que este año la campaña de la Junta, que es realmente la campaña nuestra, va en ese sentido, en conocer lo cercano y en ir ahí. Nos vamos a ir, pero antes tenemos que hacer la parada obligatoria, que es desde uno de los periódicos de la comunidad, para que nos cuenten qué es lo que llevan mañana en portada. Hoy es Álvaro Melcón, desde el Diario de Burgos. ¿Qué tal, compañeros? Buenas noches, Nati. Buenas noches a todos desde la redacción de Diario de Burgos. Nuestra foto de portada de mañana es para una cosecha histórica. Ni los más viejos del lugar recuerdan en algunas coordenadas de la provincia de Burgos haber recogido tal cantidad de grano como la que se va a recoger este año. Casi dos millones de toneladas en esta provincia, que como sabes, es el granero de España, la primera productora cerealística, no solo de la región, también del país. Titular para los movimientos que ayer avanzó en exclusiva a Diario de Burgos y que se van confirmando entre Partido Socialista y Ciudadanos para formar un gobierno de coalición en la capital. Esta mañana ya hemos sabido que el PSOE está dispuesto a hacer muchos sacrificios para lograr la entrada de los naranja en el gobierno municipal. Y también daremos suculenta información acerca de los movimientos en el San Pablo, que después de su gesta deportiva en la final de la CB de Valencia tiene que reensamblar un equipo completo para disputar con garantías la final de la Europa Champions League que tiene para primeros de octubre. Con Álvaro, desde Burgos nos vamos a ir. Cayo, un placer como siempre, y Miguel Ángel también, un placer. Me encantado, buenas noches. 45 minutos entretenidos. Quien nos haya visto se lo habrá pasado bien. Sobre todo si no iba a ir a Tailandia, que si no le hemos estropeado el viaje un poco. No va a poder ir. Nos vamos, ya volvemos la próxima semana. Adiós.